Ya tenemos los últimos datos del huracán María, el cual sigue aumentando su intensidad, aunque permanece como categoría 5. Ahora sus vientos son de 270 kilómetros por hora. En el último informe, había mantenido los vientos en 260, es decir, aumentó 10 kilómetros más a su intensidad. Y este fenómeno atmosférico ha aumentado su poder destructivo en la medida que sigue desplazándose hacia el oeste noroeste, dirigiéndose hacia las Islas Vírgenes y posteriormente en el transcurso de la madrugada de este miércoles y en el transcurso de la mañana para afectar a Puerto Rico durante todo el miércoles. En las próximas 24 horas, es decir, para el miércoles en la noche, estaría transitando al norte de Puerto Rico en el océano Atlántico, después de provocar todos sus efectos en la vecina isla del Encanto. Fuertes lluvias, intensas ráfagas, también oleaje anormal y los daños que esto podría provocar. Mientras tanto, en República Dominicana estaremos sintiendo los efectos en la madrugada del jueves y ahora los modelos de trayectoria están presentando a María más cerca del noreste del territorio nacional. Es decir, el informe de las 5 de la tarde está presentando un acercamiento del ojo de María más a las costas dominicanas, a la costa este, noreste y norte. Así que vamos a tener mucha precaución, vamos a estar muy atentos a este fenómeno atmosférico que promete provocar muchas precipitaciones en el territorio nacional. Por lo menos durante 3 o 4 días estarían ocurriendo estas lluvias en gran parte del país. Un suelo que está saturado de agua por las precipitaciones que ha aportado una vaguada. Y por lo tanto el potencial de inundaciones y desbordamientos de ríos será muy elevado durante los próximos días. Así que mucha atención con el huracán María.